Uy. Ay, porque hay una alerta. Ah, no. Has movido botantes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. No tengo necesariamente intención de jugar TFT durante todo el día. De hecho, es probable que me encuentre un funko, me den ganas de cometer crímenes de guerra. Y me retire a otro juego o a contemplar la existencia humana en general. Igual me voy a un parque a mirar un árbol. Pero me apetece tomarme café, zumo y galletas. Y el mejor juego para jugar a eso, en mi experiencia, es el puto TFT. Porque es un juego que puedo jugar con más en la mano mientras pienso en cosas. Entonces, me gustaría poder jugar al TFT sin que sea una decisión cada día sobre si estoy o no dejando marchar parte de mi humanidad al hacerlo. Sí. Pero por lo que sea Riot Games, apoya el terrorismo. ¿Qué le voy a hacer? ¡Eh, ni un funko! ¡Puta madre! ¡Feliz Navidad! Joder, estuvo guay lo ayer, la verdad. Estuvo bastante de puta madre. Me gustó mucho. Ojalá. Igual luego, repito, igual luego me voy un rato a ver si me secuestran otra vez. Aparte, tengo que jugar la partida que me han puesto con menos ganancia de LPs por haber sobrevivido a tres secuestros. Que es una cosa que apetece. Encima de la jornada es que he comenzado Outer Worlds y no sé cómo evitar quedarme en casa sin hacer nada. Más que jugar toda la Semana Santa. ¿Por qué tienes que evitar eso? No lo entiendo. Ando. Yo he pasado por el proceso de no hacer nada durante días, más allá de jugar Outer Worlds, varias veces. La primera vez fue cuando lo jugué yo y las demás veces ha sido cuando he obligado a gente a jugarlo. Ese juego se ha llevado ya de mi vida como, no sé, quince días o algo así. Exclusivamente de estar sentado en silencio. Bueno, en silencio. Bueno, sí, en silencio. No me arrepiento de nada. Pero tengo doble malpito. Debería al menos aproximarme a jugar esto. Hay un mundo en el que te juego. No sé si hay... Dos arcos. Uf. TF. Hostia, si intento la compo que estuve jugando de... Mascotas... Eh... De esto... Into TF. A largo plazo. O sea, supers... Supers TF. Supers clandestinos que terminan siendo TF. Tengo los putos arcos. Si no, joder. No sé qué coño estoy haciendo. Chico. Debería levear, pero no puedo. Mmm... Es un fillet board. Tú... Tú te vienes aquí. Esto es un poco una mierda. Eres un proxy de TF. Pillas esto. Podría vender esto para levear y meter esto. Así que no voy a hacerlo porque entonces vendo esto. Objetivo de composición. A corto plazo. Si termino jugando esto. Si no, puedo terminar jugando la clásica. Eh... Supers B. Kyle Ezreal. Que son seis muñecos. Y Ezreal se puede cambiar luego por... Suena es un poco una mierda a largo plazo, pero bueno. Vamos, luego mantener supers. Es peor que la compo de magos, de verdad. Pero, curva, ¿por qué tienes una vía al dos? Dale, Kyle, que no eres una puta mierda. Tío, café con galletas, de verdad. Vamos. Se puede ser tan feliz con tan poco. No voy a levear, ¿no? El problema de haber comiteado esto es que... La salida buena de estos ítems son TF. Pues si quiero jugar... Clandestino sin tolategarme. Joder, se me había olvidado suscribicionarme. Veinte meses como veinte años tengo. Abascal Subnormal. Todo el mundo tiene B. ¿Qué está pasando? Dejadme las B. Es que quiero jugar B yo. Antes de caster... Sí, le gano. Voy a hacer racha con la Kyle 2 esta, tío. Tiene pinta. Me olvido de esta mierda, supongo. Hay un mundo en el que quiero mantener esto para jugar infinitema todo entero, pero vamos, no creo. Nah, ni de coña. Estoy jugando... Supers, cosa. Es que en verdad es un... O sea, es una compu interesante esta mierda. Ey. Estás pisando. No me gusta eso. Yo creo que la Termine no va a estar jugando sudos. Jugar a victorias. Experiencia extraña. ¿Qué cojones ha pasado? Quiero una balada, pego. Oh, joder. Vale, tosío. Si puedo, pillo la vaina, supongo. Va a pegarlo. Oh. 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 Ah, Felipe. Le puse el clip de... A Rodine hizo caso. No sé si es lo que tenía... Es lo de tu gato, ¿no? Lo de que probamos el nombre. A ver, ¿qué decir? Lo tengo comiendo de mi mano, ese man. Ya te vas a despistar. Lo vas a perder de vista. Y va a aparecer ahí tumbado encima del respaldo de mi sofá. Y ya estaría. Pongo el Yoda. Van dos días del Yoda. La verdad, o sea... No, tiene que pasar algo para que ponga el Yoda. Por ahora está siendo una mañana... O sea, una mañana. Son las 7 de la tarde. Las 6. Está siendo una tarde funcional. Buenas partidas. La única que estoy jugando por ahora. Ni un Funko. Introducir el Yoda es introducir un poco de violencia. Un poco de... De estar perdiendo el juicio. No estoy perdiendo el juicio. Me encuentro bien. Mi comienzo de super es huele un poco a mierda, ¿no? Tú no estás comitada, supers. Tú no estás comitada, supers. Tienes un TF ya. ¿Pero quién es ese pavo? ¿Puedo dejar de volver a mi... Por culo. Vaya. Me tocó el pavo más fuerte. Creo que le gané todo eso, pero igual no. No, no le gané. Me ha gastado de charme la Camila antes de llegar a... Acaíla. ¿Igual es suficiente? No. ¡Uh! ¡Cometo una polla, coño! Mantengo racha. Esto es muchísima pasta. No he vuelto a caer. Lo que pasa es que este es el juego perfecto para jugar mientras me tomo un café con galletas. Es lo que hay. Pero no significa eso que haya caído ni nada. Que sí, he caído. Pero... Podría mandar a tomar por culo asumiendo que ya voy a perder los mascotas y meter esto. Porque probablemente ya pierda. Estoy de 50 de pasta. La gente aquí ha metido objetos, cosa que yo no he hecho. Entonces, como voy a perder ronda ya desde aquí... Efectivamente. Hagamos la inyección económica. Estoy forzando quizás en exceso el comer en esta posición porque tengo el micrófono aquí. Y me echo el café encima y en algún momento voy a tener un accidente. Y va a ser un desastre. Y va a ser un desastre. Es que puedo quedarme roleando por encima al 6 para hacer la compo que quería hacer. Y coger la zona. Y jugar zona TvC. Objetos de TvC tengo ya. Lo mejor que pasa es que casi quiero subir de nivel que es... Alistar. Me apetece jugar esta puta compo. Quiero jugar la compo de supers clandestinos. Me hace mucha gracia. Va a ser claramente una mala decisión. Me suda la polla. Tengo mucha vida. No tengo tanta vida. Pero puedo forzar un canjeo fuerte y tengo objetos perfectos de TvC. Lo que también es que mi intención es meter TvC dentro de 7 años. Y si no juego esta mierda y simplemente mantengo zona, mantengo magos. Pero paso de los supers a una forma más tradicional. Porque los supers me lo van a estar pisando. ¿Pues ahora no? Debería pillar Blue para la zona. Eso no lo estoy jugando seguro. La que he pillado Chosen. ¿Cuál es el meta actual? Sí. Yo no veo este TvC del TvC, sinceramente. ¿Por qué he comprado esto? No lo sé. El tema es... ¿Me quedo aquí y busco meterle sin en vez de esto y esta es mi compo? ¿O subo al 7 y meto una Alistar? No debería comprar el TvC, no voy a jugarlo nunca. Voy a esperar un poco antes de decidir. Depende de si hay gente comiteada o no a sacar supers. Este no va a jugar supers, me cago en tu puta madre. Pero va mal. Creo que voy a ir al 7 de dos formas. Y si veo que hay margen de sacar un Malphite 3 o tal, pues comiteo. Pero de primeras no tengo intención. Ya sé, que os voy a estar muy bien. Creo que salgo de este mundo horrible. Es que tengo un punto muy bueno de partida como para malgastar mi vida aquí. Hay al menos un pavo comitadísimo. Hay otro tío que tiene chos y ni van a jugar. Hay dos pavos con brawles que van a jugar los también. Que le den por culo. ¿Qué cojones acaba? ¿Qué es eso y esa hostia? ¿Qué es el puto nuke tú? Ah, bueno, porque es defender. Vaya guateasos mete, ¿no? Perfecto. Me voy tú de nivel 8. a jugar esto. Vaya. Es verdad no va a hacer nada atrás. Supongo que vas dentro. Tarde, Mati. Voy a querer AP crítico en TF, no necesariamente. Voy a querer objetos de Nico. Y la cena voy a jugar también porque la tengo. Vale. He dado margen para jugar esa mierda, pero no, tiene pinta. Así que hasta luego. Pero es que voy a rolear al 8. Me voy a comer una polla. Hay un pavo que tiene TF desde nivel 5. Y me va a dar toda la puta angustia. Pero bueno, queda mal. La matas, la matas, la matas, la matas. La matas, la matas. La matas, la matas. Pero tiene este caballo único al 2. Pregunta seria. Jefe número gracioso. ¿Por qué gracioso en el 13? Ah, porque es el número de la mala suerte. ¡Guau! Hay gente que se toma muy en serio. Demasiado en serio esas mierdas. Y nunca llegará a entenderlo. No, 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 no. Ok. Bueno, no, no, no. La verdad. Voy a pillar el canje o sea el que sea el que me den. Joder, a este pobre se lo ha explicado a la virgen. Pobre chaval. Esto en TF es como Cristo, ¿no? Porque si este man rasca un casteo más es una barbaridad. O sea, es muchísimo daño cuando le deja de hacer un casteo más. Si no, ¿a quién se lo pongo? Es que tampoco... O sea, es objeto de front lane. Se lo voy a poner a Naila. Que tiene pinta grave de sacar al 3. Igual lo reforjo más adelante, no sé. Voy ligeramente fuerte. Buen momento para cometer pasta. Eh, mana. O MR probablemente. No quiero hacer spark, voy a hacer titánica. O sea, guárgola. Pum, Sojin. Nico, objetos perfectos. TF, objetos perfectos. Son a un puto blue. Son a chosen. ¿A qué está front lane? Faltaría levear y meter una sindra y llenarme el banquillo de mierda. Y cambiar esto por una leona. Y ya está. O un Fidel. O un Urgot. O un... Asterisco. Coño de la... Puño. ¿Qué? 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 La copa ya en Slayer. Esto es importantísimo. Nico y Nico la estoy jugando seguro. Tengo esta pava. O sea, quiero jugar core de guardianas. Seguro. Esta partida tal como está. Adiós, Ona. Adiós, Ona. Adiós, Ona. Adiós, Ona. Adiós, Ona. Adiós, Ona. Se murió. Bastante bien, tiene pinta esto. Pero Felipe, ¿pero tú no te habías enfadado con el TFT o qué? Estás hablando en pasado. Ese es tu error. Yo estoy enfadado con este juego. No con este juego. Este juego me gusta. O sea, el juego, como concepto, la forma que tiene de funcionar, me resulta más que agradable. Estoy enfadado con la gente que lo hace por tomar decisiones de mierda que son abiertamente tóxicas. Pero le he añadido. Pero el juego me gusta. El juego me gusta mucho. Comid mandarinas. Esto es un problema. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Está pensando en mover la BL este para acá. Para que el agro del TF no fuera... O sea, el TF no va a pegar al Rammus al menos, pero... La he pegado una vez y ya. Porque cambia el agro por el este. Se ha muerto de un guatiaso de Poppy, creo. Creo que le gano de todas formas. Si digo que hasta otra vez, que debería castear. O no. O no. Joder. Bueno, que eso. Que sigo enfadado muchísimo con la gente que lleva este juego. Y que toma decisiones de mierda. Para mí el juego me gusta. ¿Qué coño es esto? Que ni lo he mirado. Uf. Eso es malo. Hay un grab. Dos grabs. Tengo que proteger a esta gente. No he mirado. Debería haberlo mirado antes. Tengo que ir. Ya no es la hierro, probablemente en TF. Tengo que ir. Tengo que ir. Le meto un sobrepistola a este pavo Y confío en que haga cosas No creo Tengo la pinta que voy a sacar esa pava, el 3 Así que itemizarla no es malo El resto de muñecos es más difícil que saque ninguno relevante Y ese es el mejor objeto que le puedo hacer Vale Ah, adiós Me llega a cincuenta de pasas, tengo un cincuenta de vida Tengo un montonazo de vida Mmm Me suda la polla Uff, tengo que rolear, no puedo lear Tiene esta pava en zonias y tiene el eco pillando a Agro alrededor O sea, la florena que tengo parece que es una puta mierda Pero en verdad es bastante mejor Va a dejar de serlo, tardando poco ¿Qué es esto, loco? Es que la sinergia de estos dos objetos y el tonto de las cartas es tan estúpida Madre de Dios Todo lo que tenga que ver con Mordferro me enfada, no quiero verlo Lo siento mucho Seguro que está todo guapo, pero no No hay un mundo en el que hay que sacar este bicho al 3 No te cuentes por el culo O sea, si pierdo lo vendo, si no, no Pega mierda la zona Todo esto Que me lleva mi man aquí Adiós, Annie Adiós No, y la aguanta Ay, mi madre Que pierdo con todo el bot Para que esté la 3 otra vez Que bueno estoy jugando este videojuego, se cojone Tengo que dejar lolear Sacarme saldos y lobear Supongo que pillo una redención y he tomado por culo Esto me da un poco igual O sea, por el final mi carry más toche es el TF que el mana le sube a la puta polla No la pillo a nadie, ok Lo podría pillar suavemente para pisarlo Y la hana no es mala, pero no quiero cambiar ninguno de mis magos No, 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 no Vale Por el momento he planteado sacar de la lista El que no me ha sacado ni de coño TF casteo a mi man No casteo La segunda ¿Eco? No, tarde Quiero sacar esta pava Esto va a dar mucha pereza Lo pasa mal esta compo contra esta mierda Joder Tampoco voy a sacar nada de aquí Pero igual si, no se Hay un mundo en el que saco algo Hasta luego Sona Buenas tardes Mira ahora mi suerte ¿Sona puede castear un par de veces? No Eh Ha metido stun Sona está haciendo magia atrás Tío, ni un puto cofre ¿Para qué te meto? Me está convenciendo regular este pavo ¿Cuánto es el ratio que tiene este pavo? Tiene 15 de base, ¿no? Sí, 15% Pues es que no habrá Nervia, igual ha subido el manavago Pero vamos El ratio es el mismo que tenía antes Eh, ¿me salta algún eco? Simplemente solamente he visto uno Es que el problema de tener lane atrás Por los putos grabs Es que no tengo front lane O sea, esto es mucho mejor front lane De lo que tengo Bueno, puedo dejar el hurgote en la puta esquina Y si le gravean Pues que le graben y ya está Esto es casi una front lane De verdad Falta Esta woman al 3 Y el eco ¿Qué te pongo estos dos? Tipos metes a la zona O sea, es una puta mierda de muñeco Pero Puede llegar a pegar Joder, es que lo he hecho Están buenos estos dos Es que prefiero un ya en Slayer Un sablepistola en este pavo Tiene que haber separado los bichos El Rammus me va a hacer un agujero Ultea eco Ay, mi madre No te juntes con el resto Mi madre Vale, vale Está un poco el otro Haciendo nada Joder ¿Puedes pagar, Urgot, cabrón? Puedes puto pagar A este pavo le estoy ganando fácil Ahora ya no Ah, que tienes un eco al 3 Ah Por eso no me he estado Ah Y estás buscando una isla también Ah Al 8 tienes un eco al 3 Ah Vale, vale, vale Ahora sí Claro, claro Claro, claro Bueno, pues creo que voy a perder La Miss Fortune no se ha muerto Y le ha dado tiempo a voltear a toda mi backlane Ok Está bien Pues me voy tercero y ya está Que si me lo explicas así Pues está claro Ya, no sé O sea, yo si intento hacer cosas Me como una mierda Aunque meta a Leona Este pavo no creo que Bueno, no Igual si le gano Veamos El problema es que no puedo meter Un upgrade realmente O sea, esto está bien Pero tampoco es una cosa que digas Guau No, este pavo no tiene grave La verdad es que tengo todos juntos Pero la Hanna cecea En algún momento Vale, ahora solo falta que TF no se muera TF se ha muerto Dale, Ani, castea Tú puedes Eres Ox Joder, loco A ver Bastante se ha hecho Todas las circunstancias Porque joder Loco Joder Ese pavo es el que tenía Como un Econos al 5 O algo así Supongo que era el mismo pavo No creo que sean dos diferentes Sería bastante ilegal Si fueran dos diferentes No creo que sean dos diferentes Y si fueran 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 dos diferentes Yo te lo compro A ver Podría haber dado Para mucho más Esa partida Porque tenía un montonazo De pasta en la de game Pero claro Cuando la gente Es pique así Pues te mueres Y ya está Bueno La primera vez que veo Un Garen funcionar A todo esto Aunque no era Garen Tanto lo que estaba funcionando Pero En el próximo sale Vale Me voy a ir a otra hierba Para darle 64 meses de sub ¡Coño de la puta madre! Salió en el próximo! 64 meses de sub 64 meses de sub Dude, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay tantos de ustedes en este momento? Estos son reales Es... Es que es... Parece de coño Tranquilitos además Tienen pinta De ser unos animales De puta madre En verdad Porque además Tienen manitas Tío Que las manos Las manos como humanoides En animales Suelen ser una cosa Que tienden a dar Como asco Porque son Quiero decir Si mi perro No tengo perro ahora mismo Pero si yo tuviera un perro Y de repente viene un día Y me hace así Le diría Perdona Puedes amputarte De esas cosas O sea Como que No le pega a los animales En general tener manos Tienen que tener patas No por nada No estoy haciendo discriminación De animales con manos Pero que Que es una imagen violenta Pero los Estos en concreto Los mapaches Tienen manitas Y les funcionan Les quedan bien Son capaces De llevar con dignidad Manitas Y cogen cosas Y hay vídeos de mapaches Que les dan Porque la gente Son unos hijos de puta Les dan algodón de azúcar Y entonces ellos Tienen como una costumbre De lavar la comida Antes de comérsela Porque son gente Muy higiénica No sé por qué cojones Tendrá esa mania Pero vamos Que es una cosa En plan adquirida De Si lavo las cosas Igual no me puto Muero por la enfermedad Yo que sé Tiene que tener algún origen De eso Y coges algodón de azúcar Y lo meten en agua Y se deshace Y se ponen tristes Ven lo que nos está pasando Dice Hubo un día No sé No sé cuándo fue Pero alguno de los que me sigáis En Instagram Lo recordaréis O igual no lo recordáis Hubo un día que cogí Creo que era este mismo vídeo De hecho Y lo Y lo subí como 15 veces seguidas Con diferentes canciones Es que es durísimo El pobrecito va a lavar Su algodón de azúcar Y se deshace Es terrible Y lo busca Pero no hay nada Que encontrar Está sufriendo Es increíble Yo entro casi nunca En Instagram Y cada vez que entro En una historia tuya Sin camiseta O incluso en pseudo Calzoncillos Todo buen arro Perro A ver Eso Imagino que son Los ojos con los que me ves Porque tampoco es que sea O sea No sé No tengo yo conciencia De hacer eso O al menos No a ese nivel Pero gracias Supongo También hay peña Que me lo dice En plan Tú Esto No sé Qué Cierce Trap Tal Como chico He subido mierda Semidesnudo Toda la puta Traitoria Que tengo Coño Hay como 15 Putas fotos De mis huevos Por internet Y cosas así No sé por qué Es una noticia Que subo ahora Una foto Que no es No tiene ningún tipo De carácter sexual Simplemente Estoy No sé Estoy cagando Y me hago una foto Y se la mando a Brian Sentado en el cagadero Sin camiseta Porque estoy cagando Y me hace gracia Eso lo he hecho 50 veces A lo largo de mi vida Mascotas está Nerfeadísimo ¿No? Pero ¿Y si yo decidiera Que no está nerfeadísimo? Pregunta Tengo un puto blue ¿Qué hago si no? Tengo pasta ¿Sí? ¿No? Que quiero quedarme de aquí Tú que eres una mascota Todo lo demás fuera A ver Podría jugar magos Y ya está Otra puta vez Magos con los ox Con esto No sé cómo es la con Poconox La verdad Voy a ver ¿Cómo se lo pasa? El de aquí se viste una foto Que se te marcaba Tremendo pollón Pero eso fue O sea Eso era un efecto óptico No era mi polla Hasta donde yo sé Y soy el El encargado En general De portar con mi polla Con lo que entiendo Que mi opinión sobre mi polla Es una opinión En general acertada Hasta donde yo sé Eso no era reflejo Acurate de mi polla Que puede que me esté equivocando Pero estoy bastante seguro De que no Lo que pasa es que lo parecía Eso sí es verdad Pero que es un putísimo drama Que yo este año Me habré gastado 600 o 700 pavos en ropa De las cuales No me puedo poner nada De lo que me he comprado Con ese dinero Y no es ni medio en broma Porque cada tres semanas Tengo que cambiar Todo mi puto Que no es broma O sea Que no es comedia Que es un puto drama Que me he gastado Una cantidad absurdísima De pasta Y la ropa me dura Tres semanas Yo lo estoy pasando Verdaderamente mal O sea No puede parecer Jaja No es jaja Estoy sufriendo De verdad 20 de pasta O mantener En porco Hasta 20 de pasta Boom Para adentro No sé cómo funciona La compo de De earts Ni la de manitas Ni No sé O sea No llega a jugar nunca No sé cómo se juega ganar Y cuando lo veo a gente Tampoco es que lo consigo ¿En qué tarea está Esa es la de pantalón Por curiosidad No lo sé No sé qué talla tiene Cuarta ¿Por qué no tiene etiqueta Este pantalón? 32 pone aquí Es una talla real Es que no sé si Luego como hay cosas Americanas y europeas Y tal 32 existe Como talla de ropa AP AP Eso es mucho O poco Son la 42 europea Pues algo así Sí pero que es un puto canteo O sea que no Me ha pasado De ponerme un pantalón O sea Tener un pantalón En mi armario Con la etiqueta puesta De que se compró Hace dos o tres semanas Ponérmelo Y al segundo o tercer día Decir Tengo que venderlo O sea No me lo puedo volver a poner Es que no No me vale Y es como Chico Por favor Basta ya Hago derrota Y ya está Y hago tres de pasta Y que se de ayer Se volvió a comentar La opción de seguir Carnival en directo Que sepas que yo sigo fiel A ver la suelta temporada Eso sí No me acuerdo De la mitad De lo que vimos Podríamos hacer Pero es que Tiene que ser Tres domingos seguidos Que pueda Porque si no Me da por culo Porque se va a alargar otra vez Cuando vea yo que puedo Tres domingos seguidos Hacemos un día Directo de empezar Remember Temporada 1 Y luego vernos Lo demás Con el seguimiento habitual Que hemos tenido hasta ahora ¿Qué haces con todas las ropas? Que no te vale Por ahora no he hecho nada Tengo una hermana llena de mierda En algún momento Tengo que coger Meter todas las ropas en bolsas Y mandar la caritas Y ya está Pero no he tirado nada todavía Ok Alguien 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 ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esta mierda de mesa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué tienes una Nikoya? ¿Cómo he ganado la primera ronda con la mesa de mierda que yo hago? No lo sé Tengo una duda Mi sinergia favorita es meca Y me gustaría saber cuánta vida gana Leona Si se chupa a mi difunta abuela Gracias Poco porque Lleva un porcentaje de la vida del muñeco que se haya comido Y si tu Leona O sea, si tu Leona Si tu abuela lleva ya un tiempo Fiambre Pues no le va a dar mucho La verdad Podría pillar esto Para ver la sinergia No creo que esté jugando nada de esta mierda Es que tengo lágrimas y cosas, tío También depende de cómo se conserva la tu abuela Que igual tu abuela es una cosa Es un caso de estudio, ¿sabes? Igual es una momia del siglo O sea, de la actualidad En ese caso, pues igual sí que a la sustancia No lo sé Tf Oxfuerzas Es que no tengo O sea, mi intención era mascotar Pero no tengo una mierda de mascotas La verdad Las cosas como son Es que podía pillar esto y jugar a admins Pero me suda toda la puta Y no voy a jugar esta persona Tú fuera de primera O sea, y meterle objetos Meterle blue ap crítico a Aleblank Y tirar a... Y lo demás Objetos de Warwick Pero es que no sé ni cómo está la combo ahora mismo Pero si está en la mitad de la lobby jugando Guardianes Pues tampoco me va a peter La verdad Voy a dar Estas... Estas tres rondas de margen Para tirar a mascotas Y si no voy a intentar Meterme de cabeza por Tf Niko Y ya está Tengo buenos objetos No sé, ¿en qué blue? ¿En qué? ¿En leblanc? Depende O sea, sí Pero si estoy jugando Warwick tal El espadón lo quiero en Warwick Y el blue La otra lágrima Me la puedo meter por el culo Entonces prefiero hacer un blue Y liberarme el espadón para Warwick Si la intención es jugar Leblanc Warwick es por eso El problema es que no estoy haciendo nada Con los objetos, tío O sea, tengo Tengo Una Vex Itemizada entera Pero no tengo una Vex Itemizada entera Me sube la polla De más objetos ¿Qué? Vale, tú eres Sindra O quien cojones sea Tú eres Niko O sea, el segundo soy un base para Sindra Voy a hacer esta, tío Tf Voy a hacer movidas Y ya está Estoy jugando Guardiánas Mierda Me sube la pita Coño Mira, esta vida igual es un poco terrorismo Intentar jugar unos subterráneos, la verdad O sea, que yo lo haría Pero La pregunta es Si cojo aquí Le veo como un putísimo anormal Supongo que la respuesta es que no Pero y si decidiera hacerlo O sea, y si O sea, nos hemos preguntado ¿Qué pasaría? Si yo quisiera Es que ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? La gente ha dicho Que no puedo hacerlo Iba a hacer alguna cosa En relación a poder de ver No sé Imaginaos que he hecho un comentario Muy espectacular Como de tráiler De película De la mierda de jugada Que acabo de hacer Pero es que no he sido capaz O sea, no he podido llevarlo a cabo He fracasado el intento Dame un Ey, un Niko Con una octava lágrima Joder, apetece Madre Ok Aunque sea por pisarla Al resto Que les den por culo El problema es que no quiero vender Esta pava Hasta que tenga Una mesa Porque vender esto ahora mismo Para meterle a Niko Y para los objetos Es un poco terrorismo Si quieres una del banco Al dos Más va a hacer Hago esto Y ya está Quizás sí, ¿no? O sea, no quiero más lágrimas atrás Vale, Draven Dale, Draven Que en verdad no está mal O sea, necesito un muñeco Que pegue desde lejos Para activar el static Y que esta woman haga daño No te voy a sacar al 3 Ni de coña, ¿no? Me he muerto Sin antes Agarra esta bicha al 3 Lo voy a sacar ahora Pero bueno Da un poco igual Una Niko Menos mal que le he pisado A este pavo La Niko con lágrima Aunque picaba a último No le va a llegar nunca Ah, que también tienes un TF Sin haber roleado al 6 Nice Ok Está de puta madre Está guay, la verdad Parece perfecto Get Dravened Mi man Me gusta más esta woman que Fiora Igual es mejor la combo con Fiora Pero es que no hay un cuarto Ox O sea, llevas Annie Alistar Y que llevas luego el El tonto el rabo del Del veigo No me gusta Igual hay un mundo en el que meto este man Pero esta woman Pero Naila Yo que sé Como que tiene sentido Naila Niko Meter el eco Y meter luego el soy un sobrante En una sindra Muy late Qué cojones Ok Ok No hay un mundo En el que quiero jugar esto al 3 Con objetos por encima de objetos en Niko No creo Pero tengo un Sojin de sobra Igual sí que item hizo esta woman La sacó al 3 El admin que tengo es una puta mierda Pero puedo no jugar admin Y ya está Me sube la polla Voy a esperar aquí Mejor los ánimos a este macho Y lo tengo en la sensación Y lo veo realmente fuerte Sí, sí, estoy platino Pero vamos No sé si tengo intención de subir a diamantes Sinceramente Depende de si me encuentro un puto Funko Y me voy a tomar por culo O sea, me gustaría subir a diamantes Sí, como siempre Pero que Si tengo que dejarlo a mitad Tampoco es un drama Que le den por el culo Que arreglen su puto juego Y quiten ¿Qué coño es ese muñeco? Es que mira La gente juega a Funkos pudiendo llevarlo ¿Qué cojones sea que es esto? Míralo, míralo como hace No me jodas, loco TF Eh Me hace bastante más gracia así ¿Qué cojones me falta aquí? Tú eres TF ahora No te engañas No sé qué está pasando Tú fuera Tú fuera Vosotros podéis quedaros dentro Pilla mal Urgot, Sindra No, eso no es Urgot Necesito eco Necesito TF Alistar ¿De qué se me ha muerto la Mico? ¡Ahí no! Hay un plan a largo plazo ¿Qué es esta mierda, loco? ¿Tú qué cojones das? Necesito un puto Alistar Tío, ¿qué está pasando? TF Lo ha casteado el Urgot ¡Ay, mi madre! ¿Qué está pasando, loco? Sacar esta woman al 3 es un error Necesito Alistar Pero para ayer O sea, es que es un drama Porque no están aguantando nada adelante Solamente con meter Alistar eco Tengo una flana que flipas Si tengo esas otras Eh... Hanna por encima de Fidel No me lo quites Tengo que seguir roleando Sacar estos al 2 Sacar Alistar eco La Naila se puede ir a tomar por culo Si tengo que venderla la vendo, vamos Annie no la voy a sacar al 3 O sea que también debería mandar a tomar por culo hasta Annie Y dejarme el banquillo a estos bichos Y ya estáis aquí Fuck Fuck Supongo que lo quiero No quiero vender esto Seguramente Palme esta ronda también Pero bueno Es que no es malo el Fidel delante Porque tengo 0 frontlane Ahora tengo un poco más con lo de Ox Solamente con haber metido una lista de aluno de mierda Pero el... El Fidel aquí Asegura el Fear Antes de que se muera mi backlane Pues no prefería meterlo a lo que tenía pedido Joder la vieja Me gustaría recuperar eco desde aquí Si puedo un poco Creo que debería poder Nunca he jugado en torno a esta bicha Pero no tiene que ser mala Me ha comido unos nuqueos enano Que necesito un puto eco Necesito ejes Y levear Vamos Ahora mismo debería Estar moderadamente bien Dale Fidel Dale Fidel Ah voy bien Fidel no le dio Buena ulti Burgot coño Así me gusta Voy a subir al 9 Puto eco ¿Me tuve eco al 3 por ahí o qué? Tío nadie tiene O sea que tiene la gente un eco ¿Qué pasa? ¿Quién es el pavo que tenía pinzas? ¡Mirale! Y sueda Prefería no hacer un sabre pistola La verdad No me parece que no voy a sacar la ni al 3 Porque tengo objetos cojonudos para ella Prefiero Guinsoo Quiero recuperar eco Ya veré que cojones hago con esto Me lo voy a guardar por ahora Debería estar bien ahora Va pero es que un puto eco me da la vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh joder No creo que pueda tirar el yunque Pero vamos a saber Dos de los tres posiciones Y dos discos No gracias Pero bueno No le hagas un feo así a Mobot Mobot está haciendo un honest trabajo Mi banquillo va a ser holdear esta peña ¿Hasta qué punto quiero un segundo? O sea un Urgot al 2 Bueno igual sí Vamos ahora desde aquí puedo plantearme levear El Tefi ya saldrá Acaba de meter un muñeco Ah no la Hanna Vale está ahí Digo en la siguiente había metido un muñeco Y me había parecido que no estaba Que había desaparecido No voy a querer nunca Ni 3 O sea no voy a poder En plan este pavo es de los que más va a vivir Y está sacándola Aquí no sé qué está pasando Había otro más Bueno ha palmado el otro creo ¿Era este? No quién coño Solamente estamos dos tíos Igual sí que puedo sacarla Eh hay un man que me está metiendo un Cefir Un Fronlane ¿De qué vas fata? Otra vez TFT Usted no aprende verdad Aparece un 5 Así es Dale Fidel Vale STF me da un poquito de miedo Ahora bien Minico le está explicando un par de cosas Ay no Te comiste una pedazo de polla Como un brazo Vale Ay pero que es esto Eh no quiero jugar 6 lanzahechizos No creo Igual sí tío Y mi level up es meter un lanzahechizos más Y ya está A ver La sindra va a pegar buenos putiasos Castea nada más empezar ya Con lo que tiene Voy a comer el puto Cefiro Vale Si saco a esta gente al 2 Deja de sacar a esta puta gente Y saca el puto Urgot al 2 Que tengo en el banquillo muerto Del asco tío Es imposible que le vea Ya desde aquí ¿Por qué tienes una sindra al 2 tú? ¿De qué vas? Estás de coña ¿Qué es esto loco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quieres dejar de pillar a esta gente Y cógelo del otro lado? Me cago en Dios No, todo lo tuyo No hay prisa Por el amor de Jesucristo Ey, TF al 2 No hay un mundo en el que cambie nada Para meter Ah, que esto es lo del vacío Pensaba que era lanza hechizo Se parece Me acabo de dar cuenta ahora Igual me lo habéis dicho 15 veces Me suda la puta polla ¿Estáis viendo cómo camina por el vacío esta woman? No para de caminar Es acojonante Que lo he visto ahora en plan Uy, estos no son 5 Son 4 Ahora metes al Fiddle Pedazo de cerda Ahora da igual Ahora no Antes sí Tengo 4 muñecos de mierda en el banquillo Y tengo 3 muñecos buenos ¿Cuál decidirá meter en esta ocasión? Mi huomo en la sindra Yo me pregunto Dale a lista Tú puedes ¡Pum, Urgot 2! ¡Cago en Dios! Castea a mi man Ha casteado ¡Cago en Dios! ¡Feliz Navidad! No me ha dado un puto objeto Me muero ¡Ah, ah, ah! Joder, la Virgen Me he cagado Ha metido los dos Urgot No, la sindra entra sin mana Le cuesta un Cristo cargar A ver, supongo que la pasiva activa De Star Guardian Pero le cuesta un puto Cristo ¿Eco? ¿Estaría bien? No eco Contra ti Debería juntar O sea, debería separarme Sinceramente Sinceramente Dos más tiene un puto Ezreal al 2 Tiene un Fidel al 2 Con un Cristo a B Tiene un TF2 Estoy muertísimo Primera ulti de Sindra Es mala, es una Sindra ¡Sindra ha casteado! Sindra mete a eco Sindra 2 Urgot 1 Mi equipo muerto Yo me voy cuarto ¡Qué dolor de partidas! La Virgen, tú Joder Sudor y lágrimas Rascar un cuarto Pero no entiendo Estas mesas, tío ¿Cómo me he muerto Con eco al uno? Es que no sé Son cosas Ok Al menos no ha habido funkos O sea, que se celebra Había un CED Pero no era del mierda No 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 sigas Ni jotas ni hostias No tengo montes películas Te estás equivocando Sí, pero los funkos normales No son problema Los funkos que son chibis No sé qué coño Son los que tienen Hay como dos tipos de funkos Los normales Que simplemente es un muñeco feo Y los que tienen animación De ejecute Pues los del ejecute Son problema Los otros me dan igual ¿Te tendría la culpa de que te vayas de vacaciones, chicos? Por ejemplo, esto no es problema Si fuera Jinx, guardiana de la mierda O alguna cosa de esas, entonces sí que sería problema Esta creo que no tiene ejecute, creo Que no sé cómo es la Jinx Ra, la verdad No, pero hay Zed O sea, ese era Zed normal Ah, bueno, es el Zed proyecto del ejecute Pues no me he dado cuenta Bueno, claro, tiene sentido Si es que es o normal o proyecto Lechuzo pulso de fuego Entendible y respetable Voy a mirar En plan ¿Cómo coño juega la gente Garen? Pregunta seria Laser course Warwick Me sube a la puta polla Si quiere una compo de Garen, carry Esto que coño es Esto Hola amigo Este mundo lleva a Garen como de muñeco secundario Quiero un borracho que esté jugando Garen Pero es que igual es una Igual el problema es que Garen es una pedazo de mierda como carry Puede ser Es una poción no remota Hay que descartarla 5 relegades cabell ¿Qué coño es esto? Ah, cambiaron relegades a 5 el escalado Antes era a 7, ¿no? O sea, a 6 Ah, cambiaron relegades Si yo no sé saber jugar Garen Pero supongo que debería poder salir Hmm Chicos, que no quiero hacer Lulu super Lulu super Rerral Supers Lulu Alistar Viego Y Panteón ¿Por qué? ¿Quién coño es corazón de esta gente? Ah, que Viego es corazón ¿Qué dices? Hostias Cuenta jugar esa pedazo de mierda Hay un random en nuestro salón y me dice Ay, es que Felipe iba un poco bebido He suscrito ¿Por qué hay tren de hype? ¿Qué coño pasó? ¿Estoy jugando esta mierda de forma no irónica? ¿Hay pasta suficiente? Panteón de ese Panteón y Lee Sin de tanques Tocho Sacar super silulu al 3 Y luego le voy a meter Viego y alistar Huele un poco a heces Pero yo que sé Igual es viable esto No juego una puta En todo el set este Y el anterior No juego una partida de Lulu Car Siempre lo he usado de transición Y esto es como la compu de Yumi Pero en costra Solo que con el escalado de Geart Igual tiene sentido No sé Voy a probar Podrían pagarme el doble a mí por ello Pero no creo Qué pinta de mierda Tiene esta partida Tiene un poco Olor a caca Esto en general ¿Pero puedo meter hiperroll Como un putísimo animal? Pero es que no creo Va a haber capeas al 7 ¿No? Supongo Aquí está jugando la gente Hay un mundo en el que merece la pena Hacer hiperroll Tienes una lista No tienes vex Bastante pisoros Pisándome cosas sueltas Tumor Qué viejo es corazón Me acaba de quedar loquísimo Ay, mi madre Un egg Quiero el blue Supongo Vete a tomar por culo ¿Va a tomar por culo? ¿Puedo poner spark? ¿De verdad estoy jugando esta pedazo de mierda? Nivel 8, o sea, 8 de cojón Y yo aquí pretendo hacer hiperroll de 15 figuras baratas ¿Es broma? Que no tengo banquillo, que no me va a dar la vida O sea, estoy buscando 1, 2 3 muñecos al 2, o sea, al 1 De taberna 1, de coste 1 2 de coste 3, de coste 2 Oye, es que no me funciona ni el cerebro 3 de 1, 2 de 2 y luego 1 de 3 y 1 de 4 Y quiero sacar al 3 todos los de 1 y 2 Esta es borracho Me acaba de joder, esto me acaba de reventar la partida No puedo jugar una compo de slow roll basto Pobre pequeño Lo está intentando, está haciendo lo mejor que puede ¿Hay alguna forma de que pueda hacer sonar un tambor desde el chat? ¿Qué? ¿Puedo hacer Spark? ¿Puedo hacerle sablepistola a esta woman? Me estás preguntando a mí sobre comandos de Twitch Es una batalla que ya has perdido antes de empezarlo O lo que me estás pidiendo es permiso No si se puede hacer No me estás preguntando la viabilidad de la idea Si no... Permiso para hacerlo En cualquier caso no a las 2 Por si acaso Es que voy bien de pasta para jugar esta mierda Me apetece jugar esta mierda, tío Aunque tenga un problema de banquillo bastante grande Puedo... No voy a poder hacer hiperroll Voy a hacer slow roll de 5 años Y ya está O sea, he hecho una chata de 5 horas Y tengo 78 de vida Que es muchísima vida Voy volando de pasta Esto me lo hago, ¿no? Dame una lágrima, me cago en Dios Faltan pocas Me falta una lulu Que puede salir mal Si no la consigo ahora Si puede, te la veo Estoy en 30 de pasta Espero perder esta ronda No 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 Plan de partida slow roll Lulu Aguantar esto Como estoy en este marzo de día Estoy bastante de puta madre La verdad, gracias por preguntar Es bonito cuando la gente se preocupa por ti y te pregunta No como el resto Que sois una panda de desgraciados Nadie me ha preguntado que tal estoy Llevo aquí una hora y veinticuatro minutos cincuenta y seis segundos de directo Y nadie se ha dignado a preguntarme que tal estoy Hasta que ha llegado Mananimar337 A preguntármelo ¿Cuántas sus para que te quedes y dejes de jugar a esto? Cinco mil Estamos bastante lejos la verdad Cuatro mil y pico lejos No es una cosa viable Era Lulu Tanto pequeña Siete derrotas Sesenta y dos de vida Voy volando ¿Qué tal estás? Ya es tarde Ahora ya es tarde El daño ya está hecho Daño irreparable Aquí vienen los problemas Ahora me sale un gunplank ¿Y qué hago? Llorar Me sale cualquier otro muñeco y lo puedo comprar Me sale un gunplank Ah Te jodes Cara de puta mierda Y yo bueno vale Pues me jodo O le veo Y entonces pierdo más ratio del resto de muñecos ¿Sabes? ¿Quién estaba jugando esta mierda? Eh... Nadie ¿no? Nadie está jugando esta mierda Debería sacarlos Bueno panteón no va a salir ni de coña Pero el resto irán a salir gratis No he itemizado panteón nunca entonces En esta combo Lo malo que me va a itemizar panteón Supongo porque es gear Tanto es que el aguante vivo es bueno Pero vas a itemizarle y sin mal fit Y ya está Sigo perdiendo además Que de puta madre loco 8 derrotas 55 de vida Esto es una locura O sea A nivel de pasta Esto es una economía durísimo Dame una lulu Con una lágrima Por favor Guizatear No es una lulu Y no tiene una lágrima Mmm Necesito la lágrima La necesito si pillarla a Nico Por pisarla Y por lo que todo Bueno Pero ¿qué haces jugando a UTFT? Necesitas ayuda a Felipe Danz una señal Si estás secuestrado Auxili Auxili Pero sí que le he dicho muchas veces Lo de los yogures Hijo de puta Se liberó banquillo Me estaba temiendo Que saliera J-Pet Ahí está Hay un pavo jugando esto Es imposible que saque el este Por eso le ha ido el resto de muñecos También te digo ¿Sabes? Panteón no le voy a sacar al 3 Ni de coña Me espero dos rondas Sin rolear por esto Tío Desde aquí debería empezar a ganar Yo creo También me van a dar Chosen En la tercera Voy a tener que pillar Diego Alistar Y los voy a meter dentro de 15 años Voy a estar jugando sin Chosen Y va a ser un puto desastre Efectivamente empieza a ganar El siguiente testista secuestro Buenos dineros Felipe te amo Abascal Subnormal Gracias Por los dineros Por la declaración Lamento informarte de no correspondida Pero agradecida de todas formas Lulu3 Igual sí que te amo Porque me acaba de venir esto Según me has dicho tú Cosa esa de amor Estoy empezando a sentir cosas Voy a ir Tremendástico Si me dan un viego Tal Le veo y lo meto directamente Con cuatro corazones Y fuera Y a sacar a listas Igual son gases Lo que siento puede ser Aguante Lysin Lulu ¿Por qué estás cambiando de tarjeta Todo el rato? Joder Vaya guatiaso Pega algo esta One Man 1300 No sé si merece la pena El sobrepistola Igual es una puta mierda Probable Solo dinero Todo esto para eso Ok Supongo que no está mal Debería levear ya El partner no lo va a sacar ¿Qué cojones? Acaba de pasar Eh... Qué atrapé crítico a esta Woman supongo El arco me lo puedo meter por el culo Claro titanic o algo no bien No le voy a hacer Ginso a la lulu No creo que merezca la pena Supongo que es más O sea Tiene un puto blu Que caste y ya está Yo imagino que Contra esta combo A largo plazo Me como una pedazo De puta polla Porque la lulu Va a tardar muchísimo En pegar atrás Vamos Vamos al amigo Me da igual Yeah Le meto Rolando y nada Dicen Número Dicen 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 No tenemos chosen nadie Lo cual en principio me beneficia a mi Supongo que le veo y meto esto Vea Warwick, tu puedes Leasing 3 es imposible Dale, ya esta Pierdo los de Echo si le voy a meter esto Pero le voy a meter esto, debería ser victoria Porque me da Ox y me da Corazón 4 Es un montón de P Vale Supongo que estoy bien puesto así Es un poco una mierda de mesa Lo bueno es que se acaban todos los 3 gratis Ok Tiene sentido esta mesa Vale Sí, pero si te pegan entre los 6 Te parten por la puta mitad Que es lo que están haciendo Le voy a hacer Ya en Slayer supongo A pique penúltimo Quiero objetos de tanque Pillo el Nasus Alistar 3 A ver, antes he vendido 2 No hay nadie que esté jugando No hay nadie que esté jugando Alistar, tío ¿Qué pasa? Este pavo Creo que voy a hacer un ya en Slayer La P que me sobra Pues ya habré cago con él Voy a temizar al viego Si no Quizá el Spark del Y sin pasárselo a viego Y meterle luego un AP crítico O alguna cosa En un segundo carrera Habiéndole veado Lo voy a acabar sacando Fuerte No llevo Renegados O sea que me ha come una polla En ese sentido Pero yo no sé ¿Puedo empezar a pillar Renegados? ¿Puedo subir al 9 Y meterle una Y meter cualquier otra puta cosa? El Lissir no lo voy a sacar No me está haciendo ningún Lissir No puedo sacar al 3 Quizá A ver si es que me la quiero una igual Tío y todo A ver si es muy cómoda Para alguien de un 80 Sí, es muy cómoda A mí me gusta mucho esta silla Pero O sea, en la página Mira Tienen como Yo me acuerdo cuando la compré Hace mil años Pues esta silla No me la Las sillas que he tenido Nuevamente me las mandan Por las que Esa me la mandaron Y alguna más me han mandado Pues esta me la compré yo Solamente porque me hacía gracia El tema de que fuera de Diva De hecho pagué O sea, esta misma silla Sin la skin de Diva Valía 50 pavos menos Pero me compré esta Porque me hacía gracia Que fuera rosa Y esta guay La sigo usando Llevo con ella Un montón de años Pero que la página tienen Al menos cuando la compré Hace 5 o 6 años Tenían como Listado de O sea, ponías Dentro de las diferentes sillas Que tienen En función de tu altura Y tu peso Te daba Te recomendaba cuál pillar Creo Me acuerdo de alguna Pero algo así Propuesta Vendes tu leasing Y todos los futuros leasinges Que pretendas adquirir Tien, pueden dejar de salirme A listas, por favor Es que no es mal Itemizar este pavo Pero leasing 3 Es demasiado tocho Tú no estás jugando Supas ¿Qué coño estás haciendo? Hay un montón de peña con eco Tocho Un montón de peña con eco Yo voy a buscar el siguiente, debería poder sacarlo. No me va a ganar, ¿no? No me va a ganar, no me va a ganar. No me va a ganar. Sí tengo mascotas. Tengo estos dos. Lo que más que solamente estoy jugando dos mascotas, que es una puta mierda. La gente va a palmar, debería levear y pasar del puto Lee Sin, pero es que... Es Lee Sin, tío. Me hace ilusión. Buenos dineros. Saco viego 2, le quito el spark al Lee Sin y se lo paso al viego. Y tengo la opción de subir al 9 y meter 3 renegades y meter el Jin en ese que compro. Me olvido el mensaje. Ah, bueno, mira, tengo cibernetic, no me he acordado. ¿Quién es relevante a que caste? Es mana. Viego 2. Supongo que le veo, ahora sí. Y busco meter esto y meterle una. Y ya estaría. Paso de Lee Sin, paso de Panteón, por supuesto que paso. Oh, no, ese Warwick. Bueno, no tiene salto al menos. También te digo, la pena de estar posicionado así es que Lee Sin meto unos escudos de mierda. Pero bueno. ¡Es viego! 14.000 de daño, guau. Leona, Sable Pistola. Me suda la polla el Sable Pistola. Pero es Leona. Adiós, Leona. Esto es lo que más pasta da. Me vales putísima verga, también te digo. Se voy a poner a la lista y ya está. O sea, el malfite. Bueno, se me pone a Jipet. Que va a estar siempre aquí en horizontal, le voy a meter un escudo relevante. A ver, hay un pavo que está 80 y pico de vida. Contra este pavo meter Jip, Leona, va a ser relevante, además. Por muñecos. Meter... Esto me va a seguir estallando, también te digo. Pero es que no le voy a sacar el Dissip nunca, coño de la puta madre. ¿Por qué tiene el Dissip? ¿Por qué tiene el Dissip este malo? ¡Pero hija de una puta llena! ¡Aguanten! Vaya, hasta aquí mi racha. Va a ganar el puto Funko. Al menos es un Funko sin ejecute, pero va a ganar el puto Funko. Bueno. Yo gano este pavo, pregunta seria. Os comento la situación. Tenía buenas pistas, o sea, de tomate, pero le he añadido. 16 mans. No puedo cambiar nada de posición. 16 mans he leído, o sea, he escuchado. No he dicho 16 mans, pero yo entiendo perfectamente 16 mans. Son bastantes mans, la verdad. Dale, viego. Qué bonita backlane me llevas ahí. Sería una lástima que... Viego. Vale, yo contra esa cosa. Tú no eres relevante. Nunca. ¿Hay un mundo en el que se ha que alistar 3? No creo. ¿Hay un mundo en el que se ha que alistar 3? Espero que sí. Tú no tienes alistar 3. Tú estás buscando a Riven. Riven en principio... A ver, Riven es molesto, pero... Puedo hacer porque me sube la polla. Se ha quedado el cofre, bugeado, deslopado. Bueno, pues igual se quiere un mundo en el que se ha que alistar. Vale, eso es un problema. ¿Qué hace el viego? ¿Quieres dejar de pasear? ¿Por qué está esta gente paseando? Yo voy a decidir ultear al pavo de la WMR. Pinta bien esta partida. Vain ha decidido pillar agro en viego. Pinta bien esta partida. ¿Pegas o no pegas? Vale. Ha habido varias cosas que han pasado ahí que han pasado bastante lejos de como me gustan y que pasaron. Te quiero a ti, quiero a Leona. ¿Puedo palmar una onda más? ¿Dos no creo? ¿Dos no creo? ¿Dos no creo? ¿Por qué el agro de viego es tan jodidamente malo que no para de pegar a la Riven? Siempre el primer objetivo, en plan... ¿Por qué? Vale, he perdido muy poca vida. Está bien. Yo tengo una derrota más. Debería. ¿Me la juego una derrota más? ¿A Carousel? Es que no voy a sacar nada aquí. Pero toda la economía esto es una mierda. Ahora levanto esto. A ver, levanto esto. La intención no ha sido mala Echo O sea De con Fiddle Pero ha sido una ulti de mierda Mi man Leona No lo es asuficiente de todas formas Porque ya estoy a una derrota Pero aún así quizá Como estás puesto Tengo que mandar Diego a la esquina Va a perder esto Pero Diego se muere de todas formas de una hostia O sea que da igual Más relevante esto Se va a quedar aquí para el Diego De todas formas No esto es una mierda Lo del tercer básico Del agua manesta De la vaina Es un tema La virgen Vaina 3 Vaya muñeco Bueno esto está mal El cofre no es mío Es de un pavo que me he cargado antes de estar buqueado Va bien esta compo Para la mierda que es Tío ¿Por qué va tan mal el cliente? Pero por favor Es de centilla Luego en la tegame ya funciona regular Pero es de centilla la verdad Bueno también esa partida ha funcionado Porque no ha habido chosen Si hubiera habido en el cuarto slot de muñecos Hay chosen y me muero Coño de la puta madre Salió en el próximo El resto de gente pillaba un power spike Que yo no Ah coño es verdad El town de los defenders Tiene sentido Necesitaba que el Diego Tirara para atrás Y pegara a la vaina Y a la otra Pero imposible Aunque lo pusiera detrás el Diego Era demasiado difícil O sea Con un Céfiro en la Riven Algo así le ganaba Pero si no era imposible Esperamos Que esa mesa era una puta mierda Y ha llegado hasta top 2 O sea que ni tan mal ¿Cuánto van? Van casi dos horas Esquivando funkos Tranquilo Relajado a gusto Cuidado Estoy sintiendo el peligro Pero es que no debería ser así La experiencia jugando A este puto videojuego No debería ser así Debería ser una cosa Disfrutable Sin ningún tipo de ¿Sabes? Ya está Debería ser Me lo estoy pasando bien Punto final ¿Qué es cuando te metes un Funko? Siendo ya las 8 de la noche Casi Me cagaría a cenar Y ya está Ay Loco Me está esta mañana En el gimnasio Néstor Dando por culo Con que juega los Resident Evil ¿Qué es esto? Y la verdad es que Ha encendido Muy en el fondo De mi persona Una pequeña chispa De curiosidad No sé si esa chispa Sea suficiente Para montar un incendio A gran escala Pero quizá Tampoco sé por qué le ha dado De repente En principio me ha dicho Los Los remakes que han hecho Y desde el 7 El 7 es el de la familia El 7 es los Simpsons mal Los que han salido Desde ahí más o menos No sé si Creo que ha habido remakes Y luego ese El de la doña De 7 metros Y alguno más Supongo que sigo queriendo Lágrimas Tío He hecho funcionar Una vez La compo de Panteón Una unidad de vez Fue una experiencia Bastante triste Porque saqué Panteón 3 rápido Y no hice nada más Hasta nivel 9 Y creo que luego Ni siquiera gané Pero esto es que Intenta jugar una compo En torno a ese bicho Así una puta mierda La partida antes Tenía Panteón En su defensa Pero no era En torno a ello Ya me la ha dicho Bastante gente De Dredge Se llama creo Se le podría dar Un día la verdad Me han recomendado Bastante Me lo puso alguien Por twitter El steam Todo día Lulu otra vez No se porque Empezar a cantar Los romans Lulu Paso de no jugarla Nunca Solamente jugar Aresztamos uniego No se porque Prefiero si puedo jugar Clandestinos Hasta el infinito La verdad Llevo varias partidas Llevo todas las partidas Que he jugado hoy Puntuando No estaría mal Hacerse un clandestinos De putísimo terrorista Irme octavo Y a cenar Es un plan Que siempre gusta Quiero decir Sintiéndolo mucho Es que tengo 5 Lulu's Loco Pero he pillado Clattermind Sintiéndolo De todo corazón Yo lo siento Muchísimo Pero chico O sea No me puedes dar Clattermind Y luego darme Dos lulus Aquí Es que no Porque me estás jodiendo Necesito tener el banquillo Lleno de mierda Y voy a levear Como un animal Me estás dos puntos jodiendo No puedes hacerme esto Es terrorismo Intención clara De clandestinear Y subir a nivel 9 Vale El camino No lo sé Desconozco Ella no lo haría Anda que no Meto infiniteams Temporalmente Lo voy a tomar por culo Esto me da 3 4, 5 6 Si ganó Puedo vender Puedo vender Los spikes Esto me da 3 Esto me da 3 Esto no Igual le cago ¿Este es el plan Por ahora ¿Este es el plan por ahora? Clandestinar Clandestinar Ir por encima de nivel Pum Profit Ya está A ver en algún momento Iban a salir los undergrounds Por cojones Pero me agravo Ir por encima de nivel Y voy a empezar A ganar rondas Supongo Pero bueno He perdido 14 de vida En 2 rondas También te digo Que cojones Me estás contando Creo que he pillado redención Sinceramente El cojón Que cuenta como un espacio De banquillo ocupado Para esto Supongo O sea Tiene que contar Si no ¿Qué coño hago? Si tienes el banquillo lleno Y el cojón Lo tienes en mesa ¿Se pierde? ¿Al empezar ronda? No creo No voy a hacer la prueba Porque me jodería bastante Pero Esto es una vex Esto es un muñeco Una propuesta interesante No estamos en un mundo En el que estoy jugando esto Ni de coña ¿No? Se pierde ¿En serio? Hostias Qué duro Me gustaría Más clandestinos La verdad Me gustaría un cereal Una Una woman Vale Sí, sí que está sumando A ver Un Zen 2 Entra Ya me hago Tad Baila Sí Lo Perdió Sí Tad indicates Gracias por ver el video. 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 Items de carry, atrás. Gracias por ver el video. Obstucalo. Ese puto video. Tiny pipi brain. Objetivo. No. Masturbarme. Obstucalo. Boyoyoy, señor. Sí, sí, sí. Taco sombrero. Tiny pipi brain. Objetivo. No. No. Masturbarme. Y meter una mesa. Y meter una mesa de verdad. Y meter una mesa de verdad. No. 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 Es que esto da vergüenza. ¿Qué está pasando? Precisito revez arrabledo. No puedes manejar. Me lo impide mi religión. 38 de vida. Tenemos un problema. Cómo puedo tener 3 clandestinos todavía. Tengo muchísimo puto oro aquí detrás ¿Por qué he hecho eso? No lo sé Me he enfadado De todas formas Es que no tengo daños El problema es que no tengo a nadie que pegue Bien hecho O sea, lo del motor no lo he entendido Pero vamos Todo lo que sea robar dinero a plataformas Que son una puta mierda Ya he llegado a este punto Hostión terrible 26 de vida O sea, me da a mí que igual no llego yo a canjear Igual sí que es un octavo y a cenar No es malo esto Tampoco es bueno Ah, no me han dado ni un puto muñeco Más apeno, por favor Por el amor de Dios Es Samira ¿Qué cojones hago, loco? Es que te quiero ver ¿Qué? Amor de Dios ¿Coño es raro? ¿Cuál es la pán de Dios? ¿He oído? ¿Qué? ¿Boy? Es que te he oído ¿Qué quieres? ¿En serio? La situación sigue siendo crítica Pero al menos alguien pega ahora Un poco Alguien se aproxima a tener daño ¿Quiero viejo? No creo No quiero esta mierda Chico, basta ¿Qué cojones da esto? 12 de vida, creo que me muero Ese es real Me voy a puto morir Es el primer es real que veo En este punto, la partida de otra partida jugando Clandestinos Y tengo una vi Primer es real, no sé A ver, ese fidel va a pegar lo indecible ¿Se carga el teff el solo? Sí Vale Esa fiel la creo que me gana ya sola O no me ha pegado el fidel en vez del otro Eso es malo 12 de vida, creo que sobrevive De todas formas, es muy pronto Perfecto Vale, escargeo Sí, lo que sea, dámelo Ok Esto pa' ti Esto pa' ti Esto se adquiere Es real del infinito A tomar por culo esta woman A tomar por culo esta peña Todo aquí delante Todo aquí Lo demás se puede quedar por aquí más o menos Pum, pum, pum Algo así ¿Tiene sentido? No lo sé Esto lo puedo vender Creo que estoy jugando Tengo cero unidades de frontlane Fidel, ¿tú puedes limpiar esto tú solo? Porque no hay nadie más pegando Que si está ahí mes hasta el uno Sí puede, Fidel es el mejor ¡Zonias! Vale Vale Estoy cerca de hacer funcionar esta mierda Te voy a esto Aunque me duela Se lo meto tal cual a este Pau, le meto un last whisper Y el único plan desde aquí es levear Y ya está realmente Hasta debe sacar la flor en el 2 Pero no tiene pinta ¿Puedo quedarme? ¿Puedo quedarme? Supongo que le voy a sacar alguna cosa más Dame la Samira, por Dios No, Samira me va a morir sin la puta Samira me cago en Cristo Bendito ¿Fue suficiente? Creo que sí Con esto creo que sí que puedo levear ya Si no me he muerto Vale Vaya partida tú Si tienes dos cereals La ulti de este pega en área De este nuevamente pega la W Esta de mierda Que le mete un poco de O sea, hace daño y ya está Y cuando tienes los dos Hace la ulti Creo que este siempre hace lo mismo No sé O sea, este pega las 50.000 ultis Por todos los lados No hay un mundo en el que esté sacando Este bicho al 3 Pero tengo que comprar cosas Para hacer mierda en el banquillo Ahora sí Con esta mesa creo que puedo levear Juraría Fidel hazlo Fidel hazlo Por Dios Bien Adiós Tuva Klein Ese Fidel es un bicho Me ha pegado mierda También te digo Uff Buena partida Que bueno estoy jugando A este videojuego La virgen Joder No quiero una Riven 2 ¿No? Sin nadie que la acompañe Supongo que no Por culo Que es esto loco Es que no quiero hacer AP crítico Al puto Ezreal A ver Se lo puedo hacer Pero Supongo que no es malo Leotr W Resta woman Ya pierdo de cosillo Si es El Ezreal pega El Ezreal por lo que sea Ha pegado buenas hostias Hasta luego Buenas noches Tipo Ezreal No Está bien Que la semilla También sea un carry No está bien O sea Es mejor tener dos bichos Que pueden pegar Están pegando los dos Un montón Tampoco puedo cambiarme de lado Es un poco una mierda Esto en verdad Igual tengo que pillar Viegos O Anis Para meter Ox Es que hay un momento En el que entra Ultides Real Ultides Amir Ultides Fidel Que es una cosa Preciosa de ver Madre de Dios Igual mi level La pesada ni fuera La mejor opción Ahora mismo 44 Puedo vender Toda esta mierda Voy a olvidarme del banquillo Me da Ox Y me da Spellcaster en la Hana Por lo que se cuente No es malo Vale, real Es tu momento De hacer tu cosa Y Ciertamente hizo su cosa O sea Hay un momento Que lo piensas Y dices Ha hecho su cosa Es increíble O sea Lo ha hecho O sea El tío hace así Y hace su cosa Y se muere todo el puto mundo Es acojonante Me voy a comer un Céfiro Como un camión de grande Lo cual me apetece Bastante poco Pero Necesito Leona Y necesito Que más peña pegue Este objeto es muy bueno Samira Samira con Bertadero de objetos Y tengo tres Carricks Me voy a comer un Céfiro En el Ezreal Que me voy a quedar Pero vamos Temblando Le voy cambiando de lado Ok Céfiro Céfiro Estaba mirando a los demás Estaba buscándole Me tengo que contestepar En el momento En el que tiene doble puño Con Céfiro Probablemente me muera aquí Por eso El Fiddle Va a meter Cear Y va a ganar tiempo Pero ya va a ser tarde Creo Han llegado la backlane No, no es tarde Jódete También te digo El doble puño Céfiro En la Tegame Debería ser ilegal O sea, es una cosa Que no tiene ningún sentido Top 3 Si no me muerto Es por el Fiddle Solamente Por el Cear Ok El sacar el Fiddle Con los objetos que tenía En el momento en el que lo he sacado Ha sido La partida entera O sea, me ha dado la vida eso Eso es que ha sido La partida entera Madre de Dios Que mejoraba bien para Warwick Warwick necesita D Warwick pilla Sustain Y pilla Velocidad de ataque Con su Con su Kit propio Entonces lo que le falta Es daño de ataque Para pegar infinito Me ha comido un Urgot Bastante terrible Atrás Te pongo un Urgot Que me va a putear bastante Por como estoy posicionado Pero es que tampoco puedo cambiar O sea, ese Urgot Me lo voy a comer todo Así cada una de las veces En plan Necesito estar Junto Necesito tener los muñecos Aquí apelotonados Es de lo que va esto Es que este pavo Si lo saco al 2 El Fiddle Va a ganar rotas el sol No voy a llegar A sacarlo al 2 Pero ¿Qué? Doble armor Leona Céfiro Hanna 2 ¿Qué perro que eres? Morelo Esto no debería morirse Aquí todo mascota Ahí está mi Fiddle 2 Fíjate Qué cosas Estoy jugando Contra legendarias Punto composición No es suficiente Llevo muchísimo tiempo Rolando por Fiddle Y no salió Era su momento Sanguinas go del Leona Ya, pero da igual O sea, más probable Que sobreviviera con eso Me voy a la mierda No sé cuánto O sea, no sé qué tal Ha sido la partida Pero creo que he ganado todas O sea, no he ganado ninguna Pero he ganado todas Puntos, creo ¿Qué es esto? Segundo, segundo Cuarto, tercero Primero Segundo Joder Lo que pasa Cuando no te encuentras Putos funkos Y puedes jugar al videojuego Me voy Hasta mañana Descansen Pasen buena tarde Y buena noche Espero que hayas disfrutado Del contenido en línea Patrocinado por Absolutamente nadie Por las suscripciones Bien suscrito O sea, yo entiendo Que me pidas jueves Cuando es jueves Pero es lunes Pedazo de puto cretino ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mi persona? ¿Me estás atacando? Es que se me ataca De una forma que ya no es ni legítima Adiós Hasta luego